Se va a correr, abre una escalera. Mira dónde estoy. No, pero mira, Ana, hace tu alrededor. Y si tiene una salida a tu alrededor, salí por ahí. ¿Tuviste una salida? Sí. ¿Qué le gustas? Espera, a mí me hay contigo. ¿Qué le gustas? ¡Quiero, no, me quiero! ¡Me quiero! ¿Dónde? ¡Quiero! ¡A la boca! ¡A la boca! Ok, vamos ya. ¡Mátale! Voy a ver dónde está Skye. Ok, vení. Vení acá. Vení, seguí mis pasos. ¿Dónde te metiste? No sé. Vino de las pocas y voy a matar esta estoy de 2 milas me dijeron me dijeron espera te voy a matar esta estoy de 2 milas me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron me dijeron ya lo vi ya ya lo vi ya mi motas veni acaso aqui aqui vaya tu arma tu arma es es y 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